Muy cabrón. ¿Qué hay que hacer? Vamos a achicar el finche terreno, ¿no? A ver, espérate. Tengo una idea, tengo una idea. Ya, ya lo entendí. Yo también, güey. ¿Con el mismo impulso, eh? Ajá. Pero no estamos a brincar de alto, güey. ¿Desde ahí donde...? ¿Desde mi bestia? ¿Desde tu bestia? No mames. Era. Sí, ahí voy. Aquí, caemos. Y yo pongo el mío. No, no, la cague, la cague, la cague. Todos, todos, güey, güey. Pon aquí el tuyo, aquí en esta parte, mira. Azul, azul, sí. Pero tienen que poner el azul. Dejan paso para que no llegues. Aquí es con Harry Potter. El finche trendy. Es como es una mini prueba esa cosa para hacerla acá, yo creo. A ver, vamos a subirse allá arriba, ok. Eh, ¿qué te digo? Yay. Ok. Un botón. Activa. Cuenta. Ah, ahora te tienes que impulsar para allá arriba, mira. Con el mismo impulso, güey. Sí. Este. ¿No hay un tablón blanco por ahí? Que te impulsé hasta allá. Allí, güey, pero... A ver, te voy a ayudar. Ponlo, sube. Yo me bajé. A ver. La verga no le atinó. Acá, pendejo. No. Qué pedo tú ni comien que saltar. No. Ah, ya. No, ya, 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 ya. Tranquilo. Brinca. ¿Sí es ahí? No, güey. Espérate. ¿Dónde es, güey? Espérate, ya, ya. Tú márcame el lugar, güey. Ahí quédate. Estás bien. Súbete el botón. Ya, güey. ¿El cubo de seguridad sin bordes, güey? ¿No sabe decir espera, güey? Finche huevo, güey. No sabe decir este... ¿Este nivel sí lo pasamos? No, güey. Nomás pasamos el 3, creo, ¿no? El 1. Yo no me acuerdo, la verdad, güey. Ya tiene varios años que salió el Portal 2, ¿sabes? Sí. ¿El Portal no estará chido? No lo jugaron, la oferta. Habrá que verlo. Estaba en la oferta, pero... Creo que estaba como en 2 dólares. Eran las ofertas. A tiros. Ahogados. Aplastados. Disueltos. Perdona. Esca el terreno. Formas de matar a humanos. No puedes morir. No puedes morir. No puedes morir. Solo probáis sin cesar. Con resultados perfectos y sin consecuencias. Eso es. Es un cronómetro, ¿verdad? No cabe Acá atrás tenemos algo muy chistoso Ok, ahora lo entiendo O sea, alguien tiene que impulsarse Desde acá, mira Pero el pedo es que cuando pasemos por aquí Los portales se van a interrumpir Ah, tengo una idea Este Este No, no, es pinche espacio infinito Ok, ya entendí A ver, pon uno ahí, güey Acá Ey, voy a poner Rojo Espérate, espérate, Tony Ok Muy bien Es que tú tienes que caer desde arriba Ajá Ay, ya, ya, ya En cuanto En cuanto se siente Pones uno acá, güey Ok Pon el rojo acá, güey Ya, pues lo cambio Cuando quieras Pero es lo que te iba a decir Exactamente Que teníamos que Es necesario Solo lo estamos probando Tranquila Ok Eso dura como Hace el cálculo Ahorita la presiono Ahí queda teniendo tu infinito ahí Cuando quieras, eh Ok Y ahora este ¿Qué hace? Ahora ¿Qué hace? Ya se quitó ¿Qué se quitó? Igual, güey Igual Ate Lola Ay, a menos Ahora ¿Está allá atrás? ¿Está allá? Sí 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 Cada vez que falláis Me recuerda a los viejos tiempos Pero ahí estáis Otra vez Se supone que allá no hay humanos Aquí ahora No sé Esa estuvo divertida Se cagó mi agua Aperta tu laboratoria Ay, mi muela Your mug Your mug Your tea La mejor forma de aumentar la autoconfianza Es reconocer tus inseguridades Naranja Es que hay que veriste que lo que te hace sentir indigno Avergonzada o imperio Ok, necesitamos otro cubo de Otro cubo redondo Espérico Vamos a checar bien acá ¿Qué activas ahí? Nada Ok Voy a hacer el pedo otra vez igual A ver, vamos a pensar Ya estás en el cubo infinito En la chingada Cuando presionas ese botón de Ese, ¿qué pasa? ¿Ese? Se suben esas plataformas ¿Por qué no te pasas, güey? Y activas ese botón de allá Pero, ¿cómo me paso? ¿Tú por aquí, pendejo? Nadie A ver ¿Vas? Pero ¿No lo fijas? No, no Oh, ya sé Este, buque infinito Y ahí me pones el ahorita Oh, ya Ok Pero Mente para acá, güey Más que ahorita que te regreses No pases por ahí Sí, ya lo sé Es el azul Bueno, el que es sano Ajá El azul O el rojo Tú me dices Cuando estés listo Ya ¿Era el rojo? Era el ¿El morado? Es que necesitas ver tú, güey, ¿no? Para ver dónde caigo Otra vez el morado Ya Lol No Carajo Necesitas fijarte cuando vaya a caer yo Oh, ponte por aquí No, sí veo Presionando el tabulador Ok No, eh, eh Casi, bueno Casi en cuanto, caigalo A ver Siempre caigo en la parte de abajo Por lo tanto Quita el azul ¿El azul abajo? No O sea Quita el azul Quitas el azul Ok Ya estoy Creo que hasta te dolió, güey Sí A ver Activa ese botón Ah, no, pero espera, espera, espera Ahora sí ya Actívalo Bájate Y trae el cubo sin bordes Lol ¿Qué pasa si...? No pasa nada Creo A ver No, sí pasa algo Ok Entonces hay que pasarlo por acá Carajo Ok, infinito De nuevo Azul, güey, el que quitas Ajá Ahí cuando quieras Está bien chistoso, ¿sabes? Sí, bien chistoso Me veo a mí mismo, güey Como caigo Actívalo Ok, ahora Espérate Ay, qué hacer Qué hacer en casos de incendio A ver, déjalo aquí, güey O te lo paso O te lo paso Brinca 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 Sí es cierto Ahora activa ese de allá ¿Ya estoy adentro? Ah, no Vamos a algo rápido Arriba y hacia arriba ¿Qué onda? Con el scroll del mouse No, no se muerde Ya se zoom Y ahí ¿Pero dónde hay que ponerlo? Oh, ya Acá Ok ¿En la zona? Ajá Ya tú sabes Ah Le piqué algo Pero no supe Qué fue Otra vez Yo sí activo el ese, ¿no? ¿Activé uno Y después activo el otro? Ajá Bueno, ya sabes Sí se activó Ok Sí, 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 sí Ya estoy, ¿eh? Ahí está uno No, pues no llegué No, otra vez Tenemos que ser más rápidos Sí Vente Vente, pulsarme más tiempo ahí Ahora tengo que quitar el morado, ¿no? No, el azul Siempre el azul Ahí, güey, otra Ahí está uno ¿No pudiste? ¿Es el mismo? Ah, no Activarlo Ahora ese Ese Ah, huevo Y ahora quítate de ahí Ay, güey, cayó un chingo de bolas De malabarismos En 3 2 1 Tengo una idea No, no es una idea Jeje Voy a llevar una pelota Se va a romper el entrar, güey Te la paso Mala idea No Mala idea ¿Has levantado solo el dedo de enmedio, güey? O sea, no, no, güey. Es un logro. ¿Está bien de Valve? Ajá. Estaba segura de que la superaríais. ¿Sabíais dónde estaba? Estaba afuera mirando a un ciervo... Quítate. LOL. Ok. Ahora sí, ya. ¡Woo! ¿Qué hay allá? ¡Está! A ver, ahí voy. ¡Gracias! Oh, so quickly. Ya tú sabes. Wow. Pegamos en otra. Hay que bajar esa, ¿no? Y... Ahí está. Ok. ¿Pero dónde hay un pinche botón? Debe de haber un pinche botón para bajar eso. Oh, ya entendí. Haz tus portales. Ah, ya, ya. Yo también. Ya entendí. Tiro. El morano. Ándale. Ok. Por allá veré la tabuladora. ¿Verdad? Ajá. Y creo que la cagué, güey. Sí, la cagué. Otra vez. ¿Qué? Tú no muevas tus portales. Ahí es morano, güey. Vas, métete ahí, güey. Ah, pero tus portales van a valer chetos, güey. Wait a minute, please. No, 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 no hay pedo. Métete. Lo estoy cagando yo, güey. Yay. ¿Y ahora? ¿Igual? ¿Igual cómo, güey? ¿Cómo? Me regreso. Por el morado. Porque te rebotas. Qué pendejo, ¿eh? Ajá. Ja, ja, ja. Ok, vámonos. Azul. Vamos a analizar bien, ¿só? Analizar mis polagnas, mira. Ajá, Augrate. No, sí hay que analizarlo. A ver esto que hace Ahí hay un botón ¿Qué pasó? ¿Se abrió acá arriba? Necesitamos un cubo, ¿no? No Ábrele Otra vez haces lo mismo, voy a entender Sí, lo estoy comprendiendo ¿Dónde estaba? Acá, ¿verdad? Sí Muy bien ¿Y ahora vas tú, güey? Calpus de rojo, ¿verdad? Sí ¿Y ahora? Fíjale a tabulador Estoy viendo A ver Es que Ahí me matas, ¿verdad? Ok Tienes que poner uno a otro, ¿no? Sí, los dos aquí Este Pero, ¿cómo dejamos activa esta madre? Ah, mira, allá Donde estoy viendo Ahí Está el Ya sé, Ale A ver Ahí, quédate, güey Ok Creo que se va a romper, güey Sí, se destruye, güey Entonces A ver, abrame Quiero, yo puedo abrirse acá Vente Bájate de ahí, güey Bájate Vamos a hacer la misma técnica, güey Brincas y lo agarro yo acá Esa que está allá, güey Ah, no lo había visto Yo estaba ahí arriba, güey Estaba allá arriba, güey Estaba allá arriba, güey Estaba allá arriba, güey No, ¿contigo? Ajá Ahora sí Lleva a golf por todo eso adentro si quieres Sí Ya o largo Ya, ya, ya Ya Ahora tú, Alos Me voy Ey Ay, qué pendeja Me voy a morir Casi Casi Ahora yo, güey No, pero no las puedo hacer Me tengo que salir, yo creo, ¿no? ¿No hay nada por allá? Sí, ya salte, güey Ahí ¿Eh? ¿Sabéis quiénes bailan como idiotas en cuanto obtienen los logros más insignificantes? Los humanos Y ahora parecéis humanos Nos pongáis a su altura Perfecto Venga Venga Ve ¡Ven apañadiu! Es que la verdad yo no había visto el cuadrito, el cubo pues con bordes. Si tu confianza no mejora, recuerda que nadie nace siendo perfecto, incluso a mí me crearon con un defecto, demasiada empatía con el sufrimiento humano, pero superé mi defecto. Es una historia real. ¿Qué brinco infinito, qué pelo? ¿Qué pedo? ¿Habías caído? Métete otra vez. Es que tienes que cambiar el rumbo, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, ya voy, voy, voy. Ya lo vi. No, güey. Ándale, sí. Ah, que era aquí amarilla, ¿eh? No, güey. Ándale. Qué pedo. ¿Qué tal haces contigo, Tony? Se la cagó, güey. Esto es bien, güey. Mira, ¿cómo puedes hacer algo de aquí? Ni yo entiendo. Ah, aquí hay un pinche. Hay que poner un cubo ahí, güey. Sí. Ok. Otra vez. ¿Dónde estábamos? ¿Vas a acabar? Mira, tú te haces... Ok. Espérame. Lo pongo ahí. Ok. A ver, ¿qué pasó? Y tú tienes que poner uno ahí, güey. Sí. Dale. Para que luego yo brinque. ¿A dónde? Ok, ya, ya, ya. Ya entendí, ya. Ah, ya sé dónde ponerlos. Para ponerlos aquí. Y acá. Ok, güey. Otra vez. Tú me hiciste. Ya. ¿No caes a nadie? No, güey. Tienes que llegar a dónde. Ah, qué, güey. Estoy, me equivoqué. Eres el otro, güey. Ok. Ahí quédate. Yo voy para allá. Ahí voy. ¿Lograste? Ahí estoy. Ok. ¿Y algo ahí? Sí. Como que creo que esto sí me acuerdo. Dale. Y ahora otra vez igual, güey. Ey. Súbete tú. Ahora tú pon los portales que yo puse aquí. Sí puedes, ¿no? Sí. Ok. A ver, que pegamos tantito. ¿Qué quieren? Ah. Ok. A ver. Tienes que poner una ahí. Donde está el círculo. Lo zoom. Ándale. Ah. Esto sí me acuerdo. Estupendo trabajo. Ah. A ver. ¿Ahora yo? Está infinito esto. Ay, güey. No brinqué. No brinco. No brinco. No brinco. No brinco. Sin posibilidad de muerte. ¿Se le puede llamar ciencia? Sí. Tengo que pegarle esta cosa. ¿Qué miras? Esa caja de allá, güey. Ay, 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 ok. ¿Qué pasa si le picas ahí, Tony? Baja un cubo. A verlo. ¿Dónde está? Mira. Ok. ¿El pedo, güey? Oh, ya. Es que tienes que brincar para agarrarlo en el aire, güey. Ahorita me lo pasas. Ahí tú le calculas. Pícale. Ah. Ay. Nos tardamos. Otra vez. Estupendo. No, la cagué. Casi lo agarro. Ah. Ah, casi. Ya está. Ah, ¿dónde puedo salir aquí? Ahora, regresate, güey. Lo pones allá, güey. Ok. Ahí, mira. Venga. Y ahí es, nos vamos. Regresate, güey. ¿Para qué? ¿Por él? ¿Los por acá, no? Por aquí. ¿Es por ahí? Sí. Ay, se brincó desde un alto. Claro, es que... Estoy bien, cabrón, güey. Especialitas. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ay. Salud, cita. No sé qué rupto, güey. Si ni he tragado nada, güey. Tuvo pinches chayotes. Esta madre no me... Ah, sí, ya. Y no me han dado ningún logro. Lol. Alguien, yo tengo que ponerlos. Es que ahí no hay nada, güey. Es que los dos le tenemos que picar al mismo tiempo a estas cosas. Ajá. Pero, ¿cómo chingón se hace eso? Ah, pues acá, qué pendejo. Sí. Ah, ya, mira. En ese hay yo uno ahí. Y uno ahí. Ok. ¿Qué pasó? Es que debes estar al mismo tiempo. Espérate. Cuando diga... Ay. Pero yo no llego, güey. Lo voy a hacer a lo más arriba, el azul, güey. Ah, qué pendejo. Ok, ya. Sí llego, ya. Jajaja. Vente. No, vente. ¿Dónde estás? Ah, ya. Jajaja. Jajaja. Qué transe con esto. Tete el cubo. No me desvió a aplastar, güey. No. Loll. 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 Correle. No, hay que pensar bien esto, güey. ¿Qué hiciste, güey? Ya no sé cómo poneros las pruebas. Jajaja. Jajaja. ¿Por qué te suicidaste, güey? ¿Qué hiciste? Mira, güey. Este debe de activar. Este de acá, güey. Este. Sí. Ey. Antes de todo, haz las cosas. Ok, yo creo que te entiendo. Correle. Oye. Vente. Jajaja. Por si os lo preguntáis, no es necesario que os aplasten para resolver esto. Ok, gracias. Allá debe de haber algo, güey. Allá debe de haber algo, güey. Entendí, güey. Creo que sí. Mira, ese. Ese de ahí. Ese. Ey. Te avienta hasta allá, güey. Espérate. Ah, mira, tú quédate, Kira. Ok. Y luego. No, me largo, me largo, me largo. Espérate, déjame que pase este cosa. Ahí quédate. ¡Lol! ¿Qué pasa? No está otra. No queda. Brincale. ¿Pero dónde? ¡Atrás! ¿Para atrás? ¿No hay nada? No hay nada. A ver, vamos a ver, Kira. La máquina de ensamblaje para arreglaros y machacaros otra vez. Ya. ¿No te puedes meter aquí? No, pues aquí sale, ¿no? Sí. Mira, tú vas a hacer... ¿Qué tanto se alzó, güey? Hasta... Por ahí. ¿Dónde? O sea, mira, después de ahí, tú vas a hacer uno aquí. Y brinco, ¿no? Para allá. Y después pones otro ahí. Ya. 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 ¿Qué mierda pasó? Espérate. ¿Estás allá? Ajá. ¿Está el morado? No, no, no. ¿Ya se desactivó las muestras más allá? Acá, tío. Acá está el azul. No, no, no. Ya vente caminando. Llegué. Vente. ¿Para dónde? Pone el azul, Tony. No tengo espacio aquí, güey. Tienes que brinquear, bien. Y te iré rápido por acá, güey. Me alcanza. Sí. Corre. Mira. Ok. Activa el ojo, salgo. Mira, yo lo activo y ves qué pedo, güey. Ok. Ok. Vente, hijo. Me voy a trabar. No hay nada, güey. Arriba. A ver, ábreme. Arriba ya hay espacio en blanco, ¿no? ¿Acá? No. Ay, espérate, Tony. Ok. Vale. Vamos a traer, me voy a traer el láser, a ver. A ver, me va a ver, alguien está hablando en Skype. Alan, sorry, ¿qué meto la llamada? Ajá. Ok. Sí, mi turno, ¿no? Me voy a traer el láser, güey. ¿Ese binary dice Tony? ¿What's up, buddy? ¿Pueden entrar ustedes a LOL? No Yo tampoco ¿Se te cierra? ¿Te dice el Echo Flayens ha dejado de funcionar? No, me dice que cuenta errónea, cuenta de combinación de cuenta y contraseña errónea Pero me meto al server de América y me dice que esa ha sido transferida a Latinoamérica Me manda a Latinoamérica y ahí me dice que está mal la cuenta Vaya parche ¿Dónde son los servidores, güey? Ey, es lo que digo ¿Estás bien concentrado cuando a LOL, güey? LOL, al portal, cabrón Al portal, al portal ¿Cuál? ¿Estás cuando a portal? Sí, dos Sí, los dos Sí, ya sé, cooperativo ¿Quién trae al robot gordo? Yo soy Alpha ¿Cuál es el Alpha? ¿El azul? Pues el otro, el moreno El azul El equipo dice Mira, le doy y dice Combinación errónea de nombre, de usuario y contraseña Por favor, inténtalo de nuevo Me moví a los servidores de América y me dices Que ha sido transferido Ya te hackearon Y ahí también al Tony, también a ti No, yo sí puedo entrar, güey Te digo que ahí se me sirve, güey A ver, déjame, a ver si puedo entrar yo Con a Tony, ¿eh? Ay, ay, ay Sí, hay una donde Ya es cuando terminas el juego y este Se pone el A cantar las Las torretas Ahí La puedes encontrar en una de las misiones Donde hay un montón de torretas Donde Donde te están instruyendo con las torretas Hay una placa Le pones La de estas la quitas con el Con el que ahora los cubos La quita La echas a un lado Y luego te metes y está todo negro Y luego empieza la canticita del final Y luego se ven Se ilumina una torreta Y luego la otra Así como el final Opa, hagamos un style Porque no puedo entrar, no No, no, me suele Yo también estoy doliendo mi mola A ver Alguien para jugar este Ok, entiendo ya Entiendo también Entiendo, entiendo, entiendo Hay que hacer que el cubo Calle en esta cosa Y nos metemos Ok Pues tráetelo, güey Porque Déjate, abro Métete a la puerta, rápido ¿Lo vas por él? Eh Y en todas las salas secretas Te dice que la La tarta es un Es un engaño O sea que hubo un Alien Antes de ti Este Yo lo pongo Vente rápido No, no alcanza No alcanza No alcanza No alcanza Vente No mames Es que Debemos de hacer un portal Que caiga desde arriba Si se muere o no mueren los dos No, ¿verdad? No No te parece Pero si tienes que volver a hacer las cosas Para que pase el otro Neil, ¿qué pedo? ¿No fue lo bastante rápido? No Maldito coche Mugres LOL Mugres parches Chafas Y estaba jugando yo tranquilamente Y no Tu cuenta Ya se tomaste un descanso Sí, yo creo que sí Tienes razón Ese maldito robot Mugres parches Mugres parches Mugres parches